El hospital de Lenares pagará un 25% más de IBI según el PP. El afán recaudatorio del alcalde supondrá una subida del IBI al hospital en un 25%. Así de contundente se mostró el portavoz del PP, Raúl López, ante la comisión urgente que terminó con el visto bueno de Somos Coslada, Arco y el concejal no adscrito a la propuesta del regidor socialista, Viveros, que implicará una subida del citado impuesto a las grandes superficies. Esta decisión, sin embargo, no cuenta con la aprobación de los técnicos, añadió el líder popular. Asimismo, López denunció las malas artes que practica el primer edil. No hemos tenido tiempo para estudiar las propuestas que nos plantea y que tenían pactadas de antemano con el resto de formaciones políticas. En la misma línea, recordó la bajada aplicada desde su Ejecutivo en 2014, solicitamos una revisión catastral de las viviendas y de este modo beneficiar a la ciudadanía, especialmente a jubilados, viudas, parados o vecinos en situación de riesgo, a quienes no podemos seguir ahogando, apostilló. En la misma línea se pronunció el número 2 del PP y portavoz adjunto del principal partido en la oposición, Francisco Becerra, es un aumento desproporcionado, arbitrario y también injustificado, tomado con absoluto desprecio a las advertencias del interventor y de los trabajadores de Hacienda y que el PSOE quiere llevar a cabo con Somos, los republicanos y el único transfuga de la corporación, sentenció al respecto. Desde la formación, critican la escasa sensibilidad para con los vecinos y con la sanidad, tanto que defienden la sanidad pública, ahora meten una puñalada al hospital con este 25% de IBI, remataron. Y frente a estas acusaciones, la versión del Ejecutivo, El tipo impositivo del IBI para los negocios con menor valor catastral se reducirá del 0,622 al 0,4, lo que supondrá un alivio económico para este sector, indicó la concejala de Hacienda Macarena Orosa. Según la EDIL, la contribución no experimentará aumento alguno para la ciudadanía, pero sí para los mayores valores catastrales. Gracias a esta redistribución impositiva, la recaudación aumentará un 8%, que repercutirá en la mejora y mantenimiento de los servicios públicos.